Pero diré que el espíritu del origen me engatusó y maté a muchas personas. Incluso acabé con mi mejor amiga. Solo mato, y mato, y sigo matando. Soy Nightmare, una pesadilla que acumula muertes. Aún así, eso no me importa. Con tal de poder destruir al espíritu del origen. Amío, toca mía. Para lograrlo, necesito el poder que tú tienes, Shido. Con ese poder, estoy segura de que podré cambiar la historia. Claro que no creo que sea un trato justo. Después de todo, sigo pidiéndote, Shido, que sacrifiques tu vida. Te voy a entregar todo de mí, salvo mi poder de espíritu. ¿Estás de acuerdo, Shido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.